¿Qué tal amigos? Bienvenidos al Centro Internacional de Noticias de C24. Yo soy Gustavo Velasco y ya tenemos todo preparado para presentarles las informaciones más importantes de Centroamérica y el mundo a esta hora. Comenzamos con noticias de El Salvador que se prepara ya para las elecciones de este domingo, las elecciones presidenciales de este 3 de febrero. El Salvador, la Organización de Estados Americanos ha intensificado su labor de observación en ese país a días para las elecciones presidenciales. La fuente ha señalado que el jefe de la misión de observación electoral de la OEA, el uruguayo Juan Pablo Carlos Soli, indicó que los observadores que ya se encuentran en el territorio están llevando a cabo un análisis sustantivo en materia de organización y tecnología electoral, financiamiento político y justicia en ese país. El 3 de febrero próximo, día de las elecciones, los observadores internacionales de la OEA visitarán centros de votación para observar el transcurso de la jornada electoral desde la apertura de las juntas receptoras de votos hasta el escrutinio y la transmisión de los resultados. 83 expertos y observadores internacionales provenientes de 24 países están activados por la OEA en El Salvador y esta sería la décimo sexta elección de la OEA o que la OEA observa en El Salvador. En las elecciones del 3 de febrero competirán por la presidencia de El Salvador, Hugo Martínez del gobernante Frente Farabundo Martí para la liberación nacional, el FMLN, Carlos Calleja por la Alianza Republicana Nacionalista Arena, Nayib Bukele por la Gran Alianza por la Unidad Nacional Gana y José Alvarado por Vamos. 5.2 millones de electores están llamados a las urnas para elegir a quién será el mandatario durante los próximos 5 años y qué sucederá a El Salvador. El Salvador Sánchez Serén se trata de la sexta elección presidencial desde la firma de los acuerdos de paz que pusieron fin a 12 años de guerra civil entre 1980 y 1992. Bueno, y les contamos que en El Salvador las autoridades del Tribunal Supremo Electoral han pedido a los partidos políticos respetar el silencio electoral que entrará en vigor desde este 31 de enero para que la población reflexione su voto, periodo en el cual está prohibida la propaganda política y la presencia de los candidatos en actos masivos de cualquier tipo. Además, también les contamos que el presidente del Tribunal Supremo Electoral, Julio Olivo, ha descartado que el futuro presidente de El Salvador sea electo en una primera vuelta, es decir, en las elecciones de este domingo 3 de febrero. El presidente del Tribunal Supremo de Elecciones explicó que el partido que quiera agenciarse el GAN en primera vuelta debe obtener alrededor de 1.400.000 votos, una cifra que según él, en este momento ningún partido político tiene la capacidad de alcanzar, por lo cual el poder electoral salvadoreño, por ley, está preparado para una segunda vuelta que se realizaría la segunda quincena de marzo. Durante la presente campaña electoral, los tres candidatos de los partidos políticos, GANA, ARENA y el FMLN, han expresado en reiteradas ocasiones que ganarían en primera vuelta. Bueno, los candidatos están ultimando detalles para la movilización de este 3 de febrero, día de las elecciones presidenciales en El Salvador. Ya se les va a ver menos. Por ejemplo, el candidato Nayib Bukele apostó todo a que ganará en primera vuelta una seguridad que le otorgan las encuestas que lo colocan como el posible ganador de las elecciones de este domingo. No empezó cuando nos pusieron cada obstáculo para poder correr por la presidencia de la república. No empezó ahí. Esta batalla empezó cuando a un campesino le negaron su derecho a una vivienda digna. Esta batalla empezó antes, cuando a un agente de la PNC lo hicieron renunciar de su profesión y le acecharon las autoridades de su misma corporación solo por pedir dignidad para sus compañeros. Esta batalla empezó cuando un vendedor en Santa Tecla fue asesinado a sangre fría por solamente pedir su derecho a trabajar honradamente. El Salvador ha pasado incontables dificultades, dolores, obstáculos. Eso todo lo tenemos claro. Lo tenemos claro porque lo hemos visto, porque lo hemos vivido, porque lo hemos sufrido. Nuestro movimiento, de hecho, también ha sufrido dificultades y obstáculos. Pero les hemos demostrado en este año y medio a los mismos de siempre que con la ayuda de Dios, el Salvador y las nuevas ideas son invencibles. Por su parte, Carlos Calleja, del Partido Arena, difundió un video en el que compila su cierre de campaña y dice que cerró su campaña como va a gobernar cerca de la gente en más de 15 eventos simultáneos en todo el territorio salvadoreño. Hemos recorrido más de 100.000 kilómetros visitando más de 220 municipios. Y este fin de semana cerramos con broche de oro, el despliegue territorial más grande de la historia de El Salvador. Con la gira del triunfo 2019, así es como comenzamos a construir un nuevo país con mejores oportunidades para todos los salvadoreños. Y el candidato del Partido Oficialista, Hugo Martínez, cerró su campaña asegurando a los salvadoreños que en El Salvador hay una sola izquierda y que este 3 de febrero el Frente de Farabundo Martín para la Liberación Nacional, el FMLN, junto al pueblo salvadoreño, van a garantizar la victoria popular. Quiero ser diferente y quiero hablar desde los territorios, quiero hablar desde el pueblo, quiero hablar con el pueblo. ¡Viva el pueblo salvadoreño! La hora ya llegó y la lucha es del pueblo y sin parar hasta lograr el triunfo popular, el 3 de febrero. ¡Aquí hay una sola izquierda y se llama FMLN! ¿Cómo se llama? ¡FMLN! Amigos, recuerden que este 3 de febrero también estaremos activados en un operativo especial llevándoles todos los detalles de estas elecciones presidenciales de El Salvador, donde los salvadoreños entonces eligen su futuro presidente. Con esta información vamos a una pausa y en breve volvemos con más noticias. ¡Gracias!